Cuentos clásicos de la India. El hombre que se disfrazó de bailarina. Una fastuosa fiesta se celebraba en la corte real. El monarca esperaba con ansiedad el momento de la danza, pues era muy amante de la misma. Quedaban unos minutos para que tuviera lugar la presentación, cuando la bailarina enfermo de gravedad no se podía desairar al rey, así que se buscó afanosamente otra bailarina para sustituir a la enferma, pero sucedió que no pudo ser hallada ninguna. El carácter del rey era terrible cuando se enfadaba. ¿Qué se podía hacer? Uno de los ministros resolvió elegir a uno de los sirvientes y se le ordenó que se disfrazara de bailarina y bailase ante el rey. El sirviente se disfrazó de bailarina, se maquilló minuciosamente y danzó con entusiasmo ante el monarca. El rey, satisfecho, dijo, aunque en algunas actitudes es un poco varonil, se trata de una gran bailarina. Me siento complacido. La pregunta es, mientras el sirviente interpretaba a la bailarina, ¿dejó de saber que era un hombre? Nadie podría contestar, excepto él. El maestro dice, el ser humano común se comporta como si el sirviente se hubiera identificado tanto con su papel que hubiera dejado de saber que era un hombre. Cuando se identifica con la personalidad y todo lo adquirido, se olvida de su ser real. Gracias. 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 Gracias.